Al mediodía, un grupo de policías tropezó con un niño que huía de un cañaveral pidiendo auxilio. Los agentes socorrieron rápidamente al muchacho, que se encontraba parcialmente desnudo y no paraba de llorar. Otras personas que estaban en el lugar y que se dieron cuenta de lo que sucedía, se internaron en la plantación con el fin de encontrar al atacante, pero éste había desaparecido. Días después, la víctima relató los hechos. La historia sirvió para elaborar un retrato hablado del atacante. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo caso aquí al canal. Se trata de un asesino en serie latinoamericano, el cual debido a la sentencia que ha recibido es muy probable que usted se libre en unos pocos años. Les invito a conocer los detalles del mismo. Según lo que había comentado, la víctima posteriormente, él se encontraba trabajando en las inmediaciones de la galería de Palmira. Aquí él se dedicaba a realizar ayudas a amas de casa, llevando las compras, algunos trabajos esporádicos que le ayudaban a subsistir. Él llevaba estas compras dentro de un carrito artesanal que tenía para poder trabajar. El chico también comenta que un hombre extraño se le había acercado con el ofrecimiento de darle 20 mil pesos, que para la época más o menos serían alrededor de 12 dólares. Él le había indicado que le iba a dar esta cantidad de dinero si es que el chico le acompañaba a traer ramas de guayabo y también a cortar espigas de caña de azúcar. Ante este ofrecimiento, el chico se sorprendió y se emocionó mucho, pues en realidad necesitaba bastante de este dinero y accedió a acompañarlo. Él también comentó que este sujeto tenía una bicicleta y le pidió que él se suba en la parte de adelante para poder trasladarlo a las afueras de la ciudad. Este sujeto lo habría trasladado hacia una zona montañosa cercana en la que se internaron en medio de las espigas de caña. Casi en el centro de la plantación, el extraño le pidió amablemente que se quitara la ropa para untarle una crema contra las cortaduras de las hojas de caña. Algo le pareció extraño al niño cuando el homicida le solicitó que se desnudara totalmente. Pero el atacante no se detuvo, lo amarró con fuerza y lo golpeó tras lo cual intentó ultrajarlo. Pese a que se trataba de una lucha desigual, el chico se defendió con todas sus fuerzas. En cuestión de segundos el niño empujó al asesino y huyó. Al alejarse escuchó los gritos desesperados del abusador que lo invitaba a volver y le decía que no le iba a pasar nada mal. Ya una vez que el chico se encontró a salvo, logró dar varios datos importantes a las autoridades. Lo pudo describir con una precisión asombrosa. Él les comentó que se trataba de un hombre de baja estatura, de piel color trigueña y también que tenía un bigote. Él también dijo que recordaba que este sujeto cojeaba de una pierna porque no se podía trasladar normalmente cuando caminaba. Los datos que el chico había referido fueron suficientes para que la policía pudiera elaborar un retrato hablado. Pero este había sido solamente uno de una serie de ataques y muertes que se venían produciéndose años atrás en esta área en contra de menores. ¿Quién era este depredador y cómo lograrían las autoridades acabar con esta oleada mortal? Colombia fue por muchos años el país líder en la tasa de homicidios en América durante los años 90. Solamente pudo ser destronado por el salvador, pero ya los homicidas habían dejado a su paso una profunda huella de sangre. A diferencia de los asesinos en serie estadounidenses, los colombianos son personajes de extracción popular que se debaten en medio de la miseria y que subsisten mediante el engaño y el roo. Rara vez han terminado sus estudios secundarios y no logran construir hogares estables, aunque algunos establecen relaciones de pareja inestables y de corta duración. En común se puede observar que su infancia está llena de maltratos y humillaciones. Muchos de ellos son hijos de la violencia, cuyos padres fueron desplazados o asesinados en medio de los conflictos políticos y de las guerras civiles que han asolado al país. También se puede observar en común que ellos inician en el delito desde la juventud. Roban, atracan y violan durante la adolescencia. Contrario a la mayoría de los asesinos de este tipo en el mundo, los monstruos colombianos son violadores compulsivos. Cometen estos abusos por años y al ser capturados y condenados sufren un proceso de acentuación de sus fantasías. Un niño de origen humilde de la localidad de 12 años de edad caminaba solo pero apresurado hacia la plaza del mercado. Aquí él ayudaba a su tío a vender frutas. Un hombre que lo vio dudó unos instantes pero finalmente decidió acercarse hacia él y le ofreció una taza de café así también como un trabajo. Este sujeto le había ofrecido 10 mil pesos si le ayudaba a cortar espigas de flor de caña para venderlas. El niño se emocionó y aceptó el ofrecimiento. Durante más de media hora caminaron por calles y caminos, se acercaron al antiguo matadero de ganado, lo rodearon y se internaron en un cañadusal cercano. En el interior de la plantación este sujeto sometió al niño, le ató las manos, destrozó su camisa, bajó su pantalón y abusó de él. Acto seguido buscó en su bolsillo un viejo cordón de zapato que guardaba para la ocasión. Se lo puso alrededor del cuello y lo apretó con todas sus fuerzas. Al cabo de unos minutos la lucha cesó y el atacante se alejó lenta y sigilosamente. Entre tanto el cuerpo se enfriaba en medio de la caña del ingenio mayagüez. Hasta hoy el cadáver y la identidad de este niño permanecen en el misterio. De este modo inició lo que se conocería posteriormente como uno de los mayores asesinos seriales de niños en el país. También en las épocas de abril a septiembre de 1999 se encontraron algunas víctimas más, por ejemplo el niño Andrés Felipe Serna y Daniel Alegría Valencia. Los restos de los niños se encontraron ya solamente como esqueletos y también se encontraron varias fracturas dentro de su cuerpo. La fiscalía colombiana empezaba a sospechar que algo muy extraño sucedía con los niños dentro de la zona del Valle del Cauca, pero también empezaron a analizar ciertos patrones o comportamientos que se empezaban a ver repetitivos. Pero cuando empezaban a establecer esta serie de patrones, los asesinatos sorprendentemente pararon por un par de años. Entonces aquí empezaron a diluirse estas sospechas de que había un asesino serial acechando en el área. Y más bien como esta era una zona de continuo conflicto por narcotraficantes y grupos disidentes, la policía asoció a estas organizaciones los crímenes que habrían pasado antes. ¿Habría cesado de matar este asesino por arrepentimiento, por culpa o porque sentía que estaba actuando mal? Por supuesto que no. La señora María Mercedes Hurtado, madre del pequeño niño Naún Candelo de 13 años de edad, lo recuerda aún como su pequeño consentido, el cual si bien es cierto no le gustaba mucho estudiar, era recordado en su colegio y también en su hogar como un niño cariñoso y muy trabajador. Pese a que su padre, una persona que también trabajaba en las plantaciones de caña de azúcar, no le gustaba que sus hijos trabajen, Naún solía insistir en que él quería ayudar en el hogar. Es así que un día les insiste a sus padres en que les deje ir hasta la Plaza San Pedro en Palmira para poder trabajar. Ante esta insistencia, el padre y la madre acceden y es así como Naún sale ese día de su hogar. Ese día el atacante estaba paseándose por las inmediaciones del mercado San Pedro en Palmira. Conversaba con algunas personas como interesado en los artículos que vendían, en las frutas, las verduras, pero lo que en realidad este sujeto estaba buscando era un niño. Él estaba cazando a su presa y realmente lo que quería era complacer las necesidades que tenía. El asesino veía a los niños como objetos cuyo dolor lo complacía. Es así que este sujeto pone sus ojos en Naún Cándelo, quien diabulaba buscando con qué sobrevivir entre las ventas del mercado. Utilizó la misma táctica, invitó al niño a buscar espigas de caña de azúcar y lo llevó hasta las plantaciones que rodeaban la ciudad, en donde se internaron a más de un kilómetro. Más de esta vez su trampa se perfeccionó y le dijo que se desnudara para aplicarle una crema que le evitaría ser lastimado por los filos y pelusas de la caña de azúcar. En un acto de confianza, el niño se desvistió al mismo tiempo que su verdugo, quien le pidió que le enseñara sus manos, le ataba. Al igual que en otros casos, rodeó el cuello con un cordón y lo comprimió. Se vistió con cuidado y se alejó lentamente de la escena del crimen. Pocos días después, los obreros de la hacienda La Esperanza encontraron el cuerpo amarrado entre la plantación de caña y llamaron a la fiscalía. La prensa y la ciudadanía por estos desecrables crímenes lo empezaron a llamar el monstruo de caña d'usales. Ahora todos estaban convencidos de que era uno solo el perpetrador de estos hechos. El monstruo de caña d'usales desarrolló su modus operandi y también lo perfeccionó al pasar del tiempo. Él utilizaba una soga o cordones de zapatos para realizar un nudo corredizo. También empezó a utilizar posteriormente cremas y analgésicos que utilizaba en sus víctimas. Esta forma de asesinar y de dejar los cadáveres descuidadamente nos revela ciertos aspectos de la mente de este asesino, pues él no se preocupaba ni siquiera tal vez de enterrarlos, de dejarlos en alguna posición, no hacía algún ritual o algo de este tipo, porque simplemente para él eran objetos que se podían desechar de la manera que él quisiera. Tampoco se pudo observar que conservaba parte de los cadáveres ni nada de este estilo. Para él simplemente estos objetos se desechaban, pues para él la vida no tenía ningún valor y tampoco la comprendía. Atacaba a sus víctimas en un radio aproximado de 100 kilómetros y tampoco se preocupaba de ser visto en compañía de sus víctimas, ya sea en plazas, en mercados, en las calles, inclusive en buses de transporte público abarrotados de gente. Esta persona también no se preocupaba de cómo quedaba la escena del crimen, pues en algunas ocasiones dentro de estas se encontró envolturas de medicamentos e inclusive los cordones con los cuales ataba a los niños. El monstruo siguió asesinando. En diciembre del año 2002 se topó con un niño que se rebuscaba la vida entre las canecas de basura del parque de azúcar en Palmira. El menor recogía latas de cerveza y gaseosa vacías para venderlas como material reciclado. El asesino se dio cuenta de la situación y se ofreció a llevarlo a un lugar donde le había mucho aluminio abandonado. Lo subió en su bicicleta y se convirtió en un recorrido de paseo. Se bañaron en las aguas del río Freyle, comieron y se divirtieron. Pero su instinto asesino estaba detrás de todo. Condujo al menor a un cañaveral cercano, lo amenazó con un cuchillo y le untó vaselina. El niño aterrorizado dejó que su captor lo ultrajara esperando salvar su vida al someterse a este criminal. Sin embargo, con una impresionante frialdad, el monstruo procedió igual. Unos meses después empezó a rondar los lugares donde los niños estaban más desprotegidos y vigilaba alrededor de plazas del mercado, los parques y colegios. El monstruo acechó el lugar pacientemente hasta que el 7 de mayo del año 2003 interceptó a un niño de aproximadamente 9 años de edad que acababa de salir del centro para buscar a su mamá. El niño estaba solo y confiaba en que nada peor de la pobreza podía sucederle, algo de lo que el asesino supo sacar provecho y le ofreció 10 mil pesos por un trabajo corto. Durante el viaje buscó un lugar adecuado y solitario para cometer su infamia y lo encontró rápidamente. Esta vez no fue un cañadusal sino la parte trasera de un gallinero abandonado. Dejó el cuerpo en el sitio pero se llevó su ropa con el fin de dejar marca. Carlos Alfonso Fajardo Morcillo de tan solo 9 años había sido el más pequeño de sus víctimas. El día 26 de diciembre Shirley Morcillo, la madre del pequeño niño Carlos Alfonso, se levantó preocupada pues no encontraba a su hijo. Él muchas veces solía escaparse del hogar para poder salir a trabajar y ella pensaba que había hecho esto nuevamente. Pero al encontrar los restos ya del niño, a ella se le informó que había sido el cuerpo de su hijo. Este cadáver fue entregado previo a un análisis de ADN tres meses después a su madre en una caja. Lógicamente no se lo dejaron ver y su madre nunca se convenció de que este fuera el cuerpo del niño. Así que mucho tiempo después seguía saliendo a las calles de la localidad con la esperanza de encontrar vivo a su hijo. La investigación que llevaría a la captura del monstruo de Caña Duzales se efectuó paralelamente a sus actos criminales y con cada víctima que aparecía surgían nuevas pistas que condujeron a su identificación. Cada uno de los elementos que se encontraron en la escena de los crímenes y en los cuerpos proporcionaron luces a los investigadores, como fragmentos de ropa, cordones de zapatos, empaques de cartón y otros elementos sirvieron para construir un esbozo de la personalidad y el origen del criminal. Unos pocos meses después esta situación ya se volvió prioritaria para las autoridades del Valle del Cauca. Es así que el investigador Manuel Hurtado es asignado a resolver este caso. De este modo se establecieron tres hipótesis con las cuales contaba la fiscalía que pensaban que encajaban con el perfil de este criminal. La primera era que pensaban que este asesino era un trabajador de las plantaciones de caña de azúcar, pues al parecer se desenvolvía muy bien por esta área, además que había sido la zona donde se perpetraron principalmente los hechos criminales. También pensaban que era un trabajador de baja jerarquía y que conocía perfectamente cómo movilizarse por ahí. La segunda hipótesis que se planteó es que era un vendedor ambulante que se desplazaba entre las zonas del mercado y las calles de la localidad, pues varias personas ya empezaban a dar señas de haber visto a un sujeto merodeando por las inmediaciones de estos lugares. Y la tercera hipótesis se desviaba hacia el tema de que podría ser un indigente o una persona sin hogar. Todo esto se dirigía debido a que los objetos encontrados dentro de las escenas del crimen estaban bastante roídos, eran cosas viejas sin un valor y también él se había acercado principalmente hacia niños que se encontraban en esta situación de pobreza. Los familiares también refirieron que los niños aportaban económicamente a sus hogares, por lo cual este sujeto aprovechaba para ofrecerles el dinero. En este punto el retrato hablado que se tenía del atacante se empezó a hacer circular y a por toda la región, pero éste respondió no escondiéndose, sino realizando más ataques y con más saña. Al poco tiempo un nuevo cadáver apareció en medio de un caña dusal, mas esta vez los investigadores se enfrentaban con un panorama más aterrador. El cuerpo estaba totalmente maltratado y martirizado. El monstruo les estaba enviando un mensaje. Policías y fiscales se desmoronaron frente al espeluznante panorama. La conducta desafiante del homicida se hizo presente en el año 2003, cuando una infiltración en la fiscalía llevó a que toda la información del caso se publicara en un periódico local. De repente en los titulares de los principales diarios de la zona aparecieron todas las pruebas e hipótesis de los investigadores, incluyendo el nombre del testigo sobreviviente, así como detalles clasificados del caso. Ante esta situación, lógicamente los investigadores actuaron con enojo y desconsuelo, al tiempo que se desató la furia del asesino, quien coleccionó a parte de estas ediciones junto con otros recortes de prensa en donde se mencionaban aspectos de sus crímenes o se denunciaba la desaparición de los niños. A inicios del año 2003 ya se contaban con 15 cuerpos. Las investigaciones trataban de acelerarse de manera rápida, pero la presión que se ejercía sobre estos también era muy grande. En medio de todo este ambiente de tensión se decide hacer un cambio y se asigna al nuevo fiscal Juan Carlos Oliveros. Este a su vez solicitó un peritaje más técnico y desplazarse directamente al área para poder recabar información y otras evidencias. También él había sugerido que se pudiera comparar el perfil de este criminal con el de anteriores asesinos, como en el caso de Garavito. De esta manera y sorpresivamente, la fiscalía decide apostar por una técnica nueva. Querían entrevistar a Garavito para ver si él tenía alguna información o podía darles luces de quién sería este atacante. De este modo, los investigadores recorrieron medio país para entrevistarse con uno de los mayores criminales de la historia de Colombia, con la esperanza de que los aportes de su despiadado homicida sirvieran para capturar a otro. Después de varios trámites judiciales, se encontraron con Garavito y se sentaron frente a frente. Tras un rostro amable, tal vez impulsado por la necesidad de sentirse una figura pública o un ser imprescindible, Garavito colaboró con el equipo. Se le informaron algunos detalles de los asesinatos y la teoría de que se trataba de un trabajador o cortero de un ingenio cañero. Garavito dudó por unos instantes, con algo de temor y en medio de una atmósfera de suspenso, se le entregaron fotos que formaban parte del sumario. Algo de placer parecía asomarse en sus ojos cuando se posaban en cada una de esas imágenes. Pasaron algunos momentos de silencio para luego dirigirse secamente a los investigadores, a quienes les dijo que el asesino debía tener trofeos que los conectara con los cuerpos, objetos personales de los niños y tal vez documentos de identificación. También afirmó que no era un forastero y que debía permanecer en la zona, pero sobre todo que no iba a parar a menos que fuera capturado o dado de baja. Unos pocos días después de esta entrevista, el monstruo atacó de nuevo. Esta vez había conseguido un nuevo empleo de heladero en la población de La Pradera. Dentro de esta actividad conoció al niño Carlos Gaby Salazar. Él se dedicaría a esta actividad de vender helados en sus vacaciones, pues pensaba contribuir de alguna manera a la economía de su hogar. El monstruo de los cañaduzales repitió la misma estrategia que con sus anteriores asesinatos. Engañó al joven con dinero y empleos imaginarios. Lo alejó de la población y lo condujo al interior de un cañaduzal, donde lo ejecutó. Pero esta vez la situación sería diferente, pues al poco tiempo de la desaparición, la familia del niño empezó a sospechar lo peor. Desesperado, su tía y otros parientes empezaron a preguntar por Luis Carlos. Averiguaron en el parque, en los villares, en tiendas, cantinas, así como en los hospitales. Pero fue un vendedor de helados, compañero del niño, quien llevó a la captura del culpable. En un intento por ayudar a la familia, el testigo contó lo que había visto el día de la desaparición. Contó a los familiares que una tarde de la semana anterior observó a Luis Carlos alejarse en compañía de un nuevo vendedor. Recordó que caminaba despreocupado y charlaba con el hombre que cojeaba mientras empujaba su carro de helados en medio de la calle. Y parecían entablar una relación amigable y tranquila. Mas algo le pareció extraño, pues se dirigían a las afueras de la población y ese no era un buen lugar para vender helados. La fortuna que siempre le había sonreído a este criminal esta vez parecía inclinarse al fin del lado de la justicia, pues cuando este testigo estaba relatando a los familiares de la víctima cómo había visto al niño desplazarse con este heladero, justamente este hombre entra al lugar donde se estaba contando esta historia. Por algunos instantes de una extraña emoción enrareció el ambiente y la tía del menor se dirigió hacia el hombre de baja estatura que caminaba lenta y dificultuosamente. Le preguntó enseguida por Luis Carlos y el sospechoso se convirtió en un manojo de nervios. Respondió con evasivas mientras su rostro adquiría una palidez. Su voz se desquebrajó y se alejó del lugar. La tía tuvo un mal presentimiento, entonces llamó a la policía. De este modo se alerta a los investigadores, los cuales se dirigen a esta empresa de helados donde trabajaba este sujeto. Aquí empiezan a consultar si manejan hojas de vida, archivos o algún dato que aporte con la investigación. Cuando reciben las hojas de vida pueden constatar que una de las fotografías se parece demasiado al retrato hablado que manejaban las autoridades. Los investigadores se fijaron automáticamente en el nombre que aparecía garabateado al borde de la foto y en el que se podía leer claramente. Manuel Octavio Bermúdez Estrada. Manuel Octavio Bermúdez nació en Trujillo, Valle del Cauca, en el año de 1961, época en que se desató a lo largo de la región un periodo histórico que enlutaría al país y que nunca se borraría de la memoria de los colombianos. La violencia. Durante las décadas del 50 y del 60 la violencia bipartidista se enseñó en los campos. Se volvieron comunes las masacres de campesinos indefensos. Fue a este mundo al que llegó Manuel Octavio Bermúdez. Él había quedado huérfano al poco tiempo de nacer a consecuencia del torrente de violencia que afectaba el país. Sus padres fueron asesinados en medio de la violencia y a la corta edad de un año quedó abandonado a su suerte. Tras la pérdida fue adoptado por una mujer que administraba una cantina y lo maltrataba cruelmente. Al parecer por un enojo doméstico la madre iracunda lo lanzó desde un balcón. Poco después de estrellarse contra el piso Bermúdez sintió que algo no estaba bien. Había sufrido fracturas de una mano y de un pie que no fueron atendidas a tiempo y que lo marcaron para siempre con una cojera parcial. Luego del horrible suceso una tía política decidió tomar cartas en el asunto y lo entregó a una pareja que se convertiría de facto en su familia adoptiva. Él fue llevado a la ciudad de Palmira donde creció en un hogar humilde. Su padre trabajaba en la construcción mientras su madre vendía fritanga. Creció solo pues no tuvo hermanos. Recibió cariño y atención pero con el tiempo fue consciente de que su hogar no era como el de los demás. Sus padres eran alcohólicos. Como muchas familias en Colombia carecían de vivienda propia y vivían de inquilinato en inquilinato. En estas tristes habitaciones atrapado por la soledad y el abandono se fue formando un monstruo. No obstante de los maltratos que había sufrido Manuel Octavio en la primera etapa de su vida estos se fueron prolongando a lo largo del resto de su niñez pues él recordaba que no era muy bueno en el rendimiento escolar cosa que enfurecía totalmente a su padre quien lo azotaba con golpes y con látigos. Posteriormente con la llegada de la adolescencia Bermúdez también empezaría a tener sus inclinaciones sexuales definidas. Él también posteriormente comentaría que empezó a tener este tipo de relaciones con compañeros y amigos de su colegio con el cual empezó a tener estas prácticas homosexuales. A los 19 años Manuel Octavio Bermúdez era consciente de haber sido adoptado, de que sus padres fueron víctimas de la violencia y carecía de memoria de que tenía hermanos. A esa misma edad sufrió su primera ruptura amorosa con una mujer y en medio del despecho se topó con uno de sus viejos compañeros de juego con quien había sostenido relaciones en la infancia. Pero fue de un momento a otro cuando su compañero lo abandonó en el año de 1985. En ese momento afloró su pedofilia. Sus deseos desviados aumentaron y lo llevaron a cometer sus primeros delitos. Empezó por cometer sus fantasías en realidad acechando a niños en las calles y llevándolos a los cañaduzales. Igualmente con promesas de engaños, de dinero y regalos. En esta época Bermúdez se había dedicado a diferentes actividades. No era una persona que tenía un hogar estable ni un trabajo fijo, sino se encontraba siempre continuamente movilizándose dentro de esta zona. Así es que se dedicaba a recolectar café. En otras épocas se desplazaba a otras localidades para trabajar en la calle, haciendo diferentes actividades y no tenía un modo de vida fijo o estable. De la misma manera ocurrió con sus parejas, pues tenía una y otra mujer con las cuales vivía en diferentes épocas. La última de estas se dio cuenta de las actividades que realizaba y también lo había abandonado. El 14 de febrero de 1999, Bermúdez habría sido aprisionado y condenado por un acto de acoso sexual en contra de un menor de ocho años, a quien fue condenado a cinco años y catorce meses de reclusión, por lo cual fue detenido en la cárcel del municipio de Bolívar. Pero la misma violencia que años atrás, cuando él era pequeño, le había arrebatado la vida a sus padres, esta vez le devolvería él la libertad, pues en el año 2001 las FARC se habían tomado el municipio de Bolívar y atacaron diferentes áreas y zonas de este municipio. Una de las partes que había sido atacada y reducidas a cenizas fue precisamente la prisión donde se encontraba Bermúdez. Así que en medio de todo el alboroto y la multitud, él logró escapar de la prisión. Estaba muy contento, su rostro brillaba con la alegría de la libertad. Bebió hasta emborracharse y se tomó una fotografía sobre un caballo. Se instaló nuevamente en pradera y al poco tiempo volvió a matar. Las calles de pradera se inundaron de policías. Las autoridades peinaban el municipio buscando un homicida de niños que se ocultaba bajo la apariencia de un humilde heladero. Después de casi seis años, la mayoría del equipo de investigación presentía el final. Tan solo un par de horas después de iniciada la operación, el monstruo cayó en manos de la justicia. Increíble y paradójicamente no fue difícil ubicarlo. Y a diferencia de las películas y novelas, no existieron misterios, rompecabezas imposibles o pistas enigmáticas. Con una tranquilidad apabullante, las autoridades se lo toparon en las calles de pradera. Las autoridades se le acercaron y le solicitaron su identificación. Una vez capturado, Bermúdez fue trasladado hacia la estación de policía, en donde se lo empezó a interrogar. Esta vez se sintió intimidado y se había sentado totalmente encorvado en una silla de plástico. Aquí se le empezó a consultar por el paradero del niño Luis Carlos Galvis. Claramente se pudo ver que los músculos de este sujeto se empezaron a tensionar y no sabía qué responder cuando le habían consultado. Él simplemente decía que no sabía nada y que no tenía conocimiento de lo que le estaban preguntando, que era simplemente un humilde vendedor de helados. Ante estas declaraciones, algunos de los funcionarios empezaron a creer que tal vez se habían equivocado. Tal vez sí era un hombre humilde que simplemente estaba trabajando. Pero otros investigadores aún no se convencían de la inocencia de este sujeto. Es así que le piden que vacíe todo el contenido que tenía en sus pantalones, principalmente en sus bolsillos. Al realizar este acto, Bermúdez saca su billetera con total nerviosismo. Y al abrirla, los investigadores se quedan totalmente absortos, pues encuentran una serie de fotografías de menores. Ante lo cual, este sujeto empieza a decir que eran fotos de familiares y de amigos que le habían obsequiado, pero más bien parecían fotos de carnets o de identificaciones que habrían sido arrancados de manera violenta. Desde el fondo de uno de los bolsillos de la billetera también emergió aplastado y deteriorado un empaque de nido caína, una medicina anestésica de venta libre que habría sido encontrado en uno de los cuerpos. Más allá de estas evidencias, lo que la fiscalía necesitaba lo encontrarían al allanar su hogar. La policía ingresó a una habitación que rentaba Bermúdez en un barrio marginal. Aquí encontraron un viejo colchón amarillento sin sábanas y una cobija roída. Además, encontraron de palmo a palmo en la habitación una vieja valija con fotografías, copas de aguardiente, cartillas de anatomía humana, navaja, pulseras, cortaúñas, ropa interior de niño, cuerdas, agua, jabón, cucharas, un calendario en el que se marcaba siete fechas y además un reloj que llamó la atención de los técnicos judiciales, pues días atrás la tía de Luis Carlos Galvis había dado la descripción de su reloj como parte de las señas de identificación, pues este era un artefacto el cual el niño nunca lo dejaba. Ya todas estas evidencias permitían ilegalmente capturar a Bermúdez, pero deciden trasladarlo a Palmira para realizar una serie de investigaciones más profundas de esa misma noche. Ante toda esta presión y bajo muchos nervios, el asesino confiesa todo e indica que él fue el atacante del niño Galvis y que él se encontraba muerto. Esa misma noche en la Fiscalía de Palmira, este asesino declaró no solamente el asesinato del niño Galvis, sino de 14 niños más. Habría comentado que en cuanto a las fechas, estas eran las que se encontraban marcadas en el almanaque que tenía en su billetera. Él había empezado a comentar y a confesar todos los crímenes con una tranquilidad espeluznante, dando detalles de cómo había operado y en dónde habían sido atacados cada uno de estos niños. Para huir de su responsabilidad, este asesino había asegurado que una presencia externa a él, un ser malévolo tal vez, había ingresado en su interior y le había dado estas órdenes de asesinar y ejecutar a estos niños, pues él se dedicaba a realizar actos de brujería y demás. En anteriores casos también ya se ha podido ver que muchos de estos asesinos pronuncian estas palabras o tratan de excusarse de este modo para eludir sus responsabilidades e inclusive culpar a las propias víctimas, a las familias o inclusive a la sociedad. Corría el año 2004 y con el monstruo enjaulado, en las ciudades del Valle del Cauca cesaron las desapariciones de niños. Nunca volvió a encontrarse un cadáver en un cañadusal y en el aire se respiraba tranquilidad. No obstante, el juicio y la condena de Manuel Octavio Bermúdez, lejos de ser ejemplarizantes para estas atrocidades, se convirtieron en una burla para las víctimas y sus familiares. El monstruo de los cañaduzales no fue juzgado como un peligro para la sociedad, sino como un reo ordinario. Tras evaluar las pruebas y utilizar la confesión de Bermúdez, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y violación agravada en el caso de Luis Carlos Galvis Salazar. Cargos que aceptó inmediatamente y por los cuales obtuvo una pena de 40 años, sin beneficio de excarcelación. Por su colaboración con la justicia, el monstruo de los cañaduzales, se le otorgó el beneficio de reducción de un tercio del tiempo de la pena. Razón por la cual su condena ni drástica ni punitiva se redujo a tan solo 26 años de prisión, tiempo que escasamente purgará tras las rejas, pues se aplicarán otras rebajas por buen comportamiento, estudio o trabajo. A pesar de esta condena tan decepcionante para todo el mundo en general, esta captura no sirvió solamente para alejar una persona tan peligrosa de las calles y la sociedad, sino para entender parte del complejo comportamiento y mente de este asesino. Durante las indagatorias y debido a una valoración hecha por psiquiatras forenses, se concluyó que el implicado tenía personalidad antisocial o sociopatía y que su discurso existía una insistente tendencia a mentir. Se determinó que la motivación que argumentaba Bermúdez como impulso para matar no tenía piso, pues la muerte por ahorcamiento se consuma luego de al menos cinco minutos de agonía, lo que indica que su verdadera intención era el placer físico y emocional que sentía al acabar lentamente con la vida de los niños. En este aspecto es relevante anotar que el condenado nunca utilizó armas blancas o de fuego, sino que agredía a los niños desde una posición cercana, con un contacto íntimo y un vínculo de dominación directa con la víctima y consumaba el asesinato inmediatamente después de terminar el abuso físico. También se pudo determinar que este asesino era totalmente consciente de sus acciones y de todo lo que hacía, pues tenía una serie de pasos que planificaba para engañar, someter, atacar y demás para poder cometer estos actos. También se pudo determinar esto ya que él tenía consigo un kit, el cual consistía en jeringuillas, cuchillos, navajas, cordones y demás que utilizaba para poder atacar a sus víctimas. Los castigos que generalmente se imponen a este tipo de asesinos, principalmente en los países de Latinoamérica, no se cumplen a cabalidad. Por lo tanto, es posible que Manuel Bermúdez esté libre alrededor del 2025, más o menos, contando con buena salud y pudiendo ser un peligro latente para la sociedad. Manuel Octavio Bermúdez cumple su sentencia actualmente en la prisión de Valle Dupar, en donde él se encuentra a la espera de que llegue el día de su libertad. Él cuenta con protección especial para no ser atacado por otros reos ni que puedan asesinarlo o agredirlo. Él también ha declarado que en su estancia en prisión, igualmente que otro tipo de asesinos, él se ha transformado al cristianismo. Cabe entonces reflexionar sobre el sistema penal colombiano, alejado de las realidades que afronta, que deja el castigo a la justicia divina y que envía un mensaje equivocado al mundo sobre monstruos como Manuel Octavio Bermúdez, para que puedan seguir acechando y cultivándose en medio de la sociedad indiferente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.